qué tal amigos que nos siguen por este medio con ustedes el reporte meteorológico para este martes 5 de enero bien pues tiempo estable domina gran parte del territorio nacional y esto es debido a que la masa de aire polar que trajo el frente frío 24 se va hacia los mares del golfo de méxico y lo que queda en la mesa del norte y altiplano mexicano se va calentando o modificando a más templada dicha masa es sustituida por un sistema de alta presión que favorece cielos claros y tiempo estable en todo el borde del pacífico mexicano estados del norte y centro también favorece la concentración de partículas suspendidas en el aire ahí donde se produce en las grandes ciudades muy dañina para la salud mientras tanto canal de bajas presiones localizado en el litoral del golfo asociado al flujo de aire húmedo tropical podrá propiciar lluvias dispersas en costas de tamaulipas y veracruz así como en sierras de chiapas en cuanto a frentes fríos el etiquetado con el número 24 todavía toca costas de quintana ro pero sin efectos importantes otro se localiza en costas de texas y luisiana tampoco tendrá efecto en méxico y otro más se acerca por el extremo noroeste pero estará arribando a nuestro país al finalizar este martes aquí en la región de bahía de banderas amanece con cielos claros por supuesto habrá condiciones soleadas la mayor parte del día sin lluvia las temperaturas máximas rondarán los 29 y 30 grados centígrados la mínima ocurrida en esta menos fresca mañana fue de 14.6 de cualquier manera es un valor muy fresco para que se mantenga abrigado de momento eso es todo informó víctor cornejo estamos al pendiente que se mantenga a llevar por aquí y que se mantenga a llevar por aquí ¡Gracias!